Amigas y amigos, muy pero muy buen día, feliz lunes, bienvenidos el día de las rebajas aquí en Ross. ¿Qué les cuento? Esta semana no hubo rebajas, ¿ok? Así que vamos a mirar mercancía regular. Creo que porque estamos tan cerquitas a Navidad que esta semana, como quien dice, no se van a hacer. Así que mis amigas, de todas maneras los precios son buenísimos, vamos a ver qué nos encontramos, ¿ok? Bueno, empezamos aquí con esta de la marca, creo que va a ser una Aldo, sí es Aldo, de $35 dólares, vean qué bonita. Crossbody, correa ajustable. Aquí está la Aldo en amarilla que se me hizo preciosa. Vean lo que me encontré en mi carrito, ahorita les enseño, ¿ok? Nunca había mirado una, pero se me hizo preciosa la que me encontré. Esa ya se las enseñé el otro día. Vean, aquí en el carrito llevo unos poquitos LED lights o luces LED. Eran de $12 dólares y las tienen por solamente $2.99. Ocupo una extensión, así que aquí llevo una de $5 dólares. Vean, vean qué belleza la encontré. Vean, una gorrita de Coral. Está hermosa, ¿verdad? Este es de mujer en solo $13 dólares. Con su gatito ahí. A ver, el señor Carlito no lo tendrá por aquí metido, pero no. Nada más la gorrita. Y le llevo unas camisotitas de Tommy Hilfiger a mi niño, que son unas de las que les encantan más. A lo que él dice, el cuellito no está suelto, le gustan mucho, mucho. Así que casi siempre le llevo de esas. Ver esta en guinda, $25 dólares y es dos en una. Es así. Y es de la marca... Es vegana. Lo he hecho Zoe. Vean con su cadenita en dorado aquí en la parte de arriba. $15 dólares por esta. Fast Party también. Esta semana creo que ya se va a notar bien, bien. Oh, vean. Una Toad. Pero esta es como el par de la mochilita que me llevé el otro día. Que me encantó a mí. $32 dólares por esa. Esta también está hermosa. $11 dólares. No creo que sea marca reconocida. No, no lo es. Es Revive Vintage. Pero de todas maneras está muy bonita la bolsita. Estas ya las miramos. Son de Steam Madden en $30. A ver, está negra. $14 dólares y es bueno collection. Nautica toda roja, $25 dólares. Esta parece que va a tener cierre. Sí, cierre aquí en la parte de arriba. Y aquí tenemos una pequeñita. $16 dólares de la marca Nautica también. Está en rosadito. Me parece que llegaron varias Nauticas. Otra de $25 dólares en negro. Cierra en la parte de arriba. Es un Toad. No es muy, muy grande, ¿ok? En estas blusitas que llegaron el día de hoy. De la marca Yes. $35 dólares. Dios mío, esta carita. Pero está tan hermosa. Vamos a revisar a ver qué es lo que tienen aquí. Y las cosas recién sacadas, ¿ok? Me encanta mirar estos racks cuando los sacan. $13 dólares por este. Es Eden y Olivia. Vean qué color tan bello. Moradito con un negro. $10 dólares por esta. Levi's. Creo que esta es de mujer. Manga larga. $6 dólares solamente. Este es un suéter de señorita. En $10 dólares. Otro suéter. Vean, este es de la marca Sonoma. En $13 dólares. Y eso sí. Estas parece que están muy bonitas. No parece, sino que están muy bonitas. Son de $18 dólares. Miren qué bella. De manga larga, pero estela súper fresca y delgadita. Luego tienen estos New York Clothing. A ver el precio de él. $18 dólares. Chamarras. Yo creo que ocupa una chamarra larga. De $50 dólares. Y la marca es Levi's. Esta es así. Está bastante pesadita. Y tienen esta que está súper bonita. De $40 dólares. Vean nada más que hermosa. A ver. Creo que estas son blusitas de mujer. 101X, 2X y 3X. $10 dólares por estas. A ver qué más llegó para... En tallas grandes. Esta que está aquí. Es sueltecita. $13 dólares por ella. Aquí tienen unas en lindo. Bien hermosas. Vean nada más. Qué bellas. Vamos a ponerlo así para que puedan verlo todo. Y un jalón. Solamente $18 dólares. Cuatercito Champion de mujer. Estos son en extra pequeño. $20 dólares. Under Armour. En $25 dólares. Y vean estos bebés. $10 dólares. Y aquí tienen este Nike en tamaño 1X por $30 dólares. Tiene cierre todo en la parte de enfrente. Y bolsas. Vean la ropita de niño que tienen aquí. Un niñita recién nacido en $17 dólares. ¡Qué hermoso este vestidito! Y aquí tienen otro de $7 dólares también. Dos piezas. No es marca reconocida, pero están hermosos. En este onesie. En $8 dólares. Que es así. Estás tan suavecito. Es la misma cosa. A ver estos rojos. Son navideños. Estos de $12 dólares. $10 dólares por este. Nicole Miller. Son dos piezas. En pijamitas de Betsy Johnson. En $8 dólares. Tienen rosas. ¡Qué hermosas! Este suetercito viene acompañado de su gorrito. $13 dólares por él solamente. Y los tienen todos estos que les he enseñado. Los tienen en todos los tamaños. Para niñito tienen estos. $10 dólares la camiseta. Es manguita larga. Otra camiseta en solamente $9. Estas solamente dicen Savage. Creo que son de $5 dólares. Náuticas. En gris manga larga. $8 dólares. Otra. Esta es de $9 dólares. Esta, mis amigas. Parece que es de $6 dólares. Pants de la marca Champion. En $11. Tienen un poquito de todo. A ver estos en gris. También son Champion. Es la misma cosa en $13 dólares. A ver. Aquí parece que hay unos sets. De $13 dólares. Y estos. La marca es Limerick. Champion en $13 dólares. Me encanta ver todo lo que van sacando. Vean estos en este anaranjado precioso. $15 dólares por ellos. Suetercitos para niñita que llegaron. Este es tamaño 5. Y sale en $13 dólares. Manga larga. Cierra en la parte de enfrente. Y trae su gorrito. Qué bonitos, ¿verdad? Ahorita todo lo que es navideño. Toallas. Sábanas. Todo, mis amigas. Ya debe de estar en rebaja. ¿Ok? Aquí están estos de tamaño king size. Eran de $20. Las tienen ya a medio precio. $10 dólares. Vamos a moverlas aquí. Aquí están estas otras. $10 dólares también. A medio precio. Estas son king cow. $9 dólares solamente en tamaño queen. $8.50. Estas eran de $17. Así que la mayoría está a medio precio. Creo que estas van a ser náutica. En $12 dólares. Original eran de $24. $15 por estas. Eran de $21. Les salen ya al abrió. $13 dólares por esta. Aquí están estas otras. En solamente $9 dólares. Estas original eran de $18. Otras de la marca náutica. En tamaño queen. Por $12 dólares. $25 original. Así que la mayoría, mis amigas. Todo va a estar a medio precio ya. Estas twin. No sé por qué no rebajarían. Pero están a $10 dólares solamente. Y creo que las últimas. Es esta de $9 dólares. En queen. Y luego esta otra. En $9 también. Y es queen. Ok. En zapatos. $30 dólares. Estos de la marca Vans. Son en $4.50. Qué bonitos los colores, ¿verdad? Y vean, ando buscando estos en todos los números. Que son adidas. Muy hermosos los colores. Estos son de $40 dólares. Así que si alguien sabe dónde los encuentro, mándenme a decir, ¿ok? Chanclitas de la marca Reeve. $16 dólares. Uy, estas están hermosas. Qué tamaño son. Son de $33 dólares. De la marca Yes. Esperan un poquito. Déjenlas agarro bien. Son $5.50. Qué lástima. Porque me encantaron. Nike. No se veía. ¿Será que está llegando? O va a estar de moda todo el color pastel. Porque vean estos colores también. Estos son Nike. $40 dólares. Y son en tamaño 9. Qué diferente. Sí, qué hermoso. Náutica. Pero parece que van a ser a tamaño grande. Sí, son tamaño 11. $27 dólares por esos. Nike. Creo que ya les he enseñado unos así, ¿verdad? $45 dólares. Y están llegando nuevamente estos de la marca Yes. En $37 dólares. Esta sección, mis amigas, es como gamusa. Otros Nikes. Tenía muchísimo tiempo que no los miraba aquí en la tienda. Y recién empezaron a llegar hace como un mes para atrás. $40 dólares. Y si son de mujeres estos. En tamaño 8. Aquí están otras botitas. En $38 dólares parece. No, son de $33 dólares. Y están hermosas también. Pero me gustaron más el otro color. En el moradito. US Polo. En tamaño 8. $20 dólares. Bellísimo el color. Y vean, aunque se hicieron las rebajas la semana pasada. De todas maneras, mis amigas, hay mucha rebaja en la tienda aún, ¿ok? Como les digo, todo lo navideño es 0 de 7. Lo tienen por $3.50. Medio precio. $5.50 por S. Vean este. En $2.50. Estos de aquí de atrás, $2.50 también. $3 dólares por este. Este para dos fotos en solamente $4 dólares. El precio original de él era de $8. $4 dólares estos. $2.50 ese, pero dice $20.22. $0.99 centavos. Vean estos para perritos. $4 dólares ese. $5 este, mis amigas, $5 dólares ese. Las velitas en $4 dólares. Este está muy bonito. $3.50 por S. Y todo esto parece que ya es lo de precio regular. Vean, aquí también trabajaron estos que eran original de $18 dólares. Los tienen por solamente $13 dólares. Y son así. Les caben como 6 fotos parecidas. El espejito este era de $25 y lo tienen por $17. Estos también más toallitas de niñito. O para niñita. Estos eran de... Ay, Dios mío. Creo que dice que eran de $9 dólares y los tienen por $4.50. Este igual $9 dólares, pero este ya está en solamente, vean. $2 dólares con $0.50 centavos, mis amigas. Es increíble. Toallitas de Navidad. $8 dólares las tienen por $4. Medio precio también. Son a tamaño regular. A ver, esta. No, esta tiene gatitos, así que esa no va a estar rebajada. Bueno, las dejo que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Vean otra que tiene arbolitos navideños. Casi segura que va a estar ya descontada. Todo esto se puede aguardar para el año que viene. Es lo bueno. Sí, está a $5.50. Precio original era de $8 dólares. Revisando también la de abajo, vean. $5.50. En verde con dorado. Bueno, adiós. Estoy en la línea y vean. ¡Qué bonitos! Me encontré estos brillitos. $6 dólares por esos. Son de la marca Silkwood Cases. Parece que están bien pigmentados. Bastante color que tienen. A ver, ¿qué más nos encontramos aquí? Chocolate con bombón. En $8 dólares. Tiene un poquito de todo. De todas las delicias. Donde quiera, dejen la ropa. $13 dólares por esta. Sudaderita. Luego está esta para hombre. Pero esto es calientita de la parte de adentro. $20 dólares por esta. Otros brillitos o humectantes para los labios. En todos estos sabores. ¿Cuántos son? $6 dólares. Traje la toallita esta. A la primera que me mande un mensajito por WhatsApp. Diciéndome que ella la quiere. Se va a llevar gratis, ¿ok? Y lo pongo a ver atrás del video. A ver, ¿cuántos se quedan a mirar el video hasta el final? Ok. Espero el mensajito. ¡Gracias!